Quim Torra debe ser detenido. Afrontamos un debate de investidura en circunstancias absolutamente excepcionales con un presidente de una generalidad de una región y con una generalidad en total y absoluta rebeldía. Quim Torra acaba de ser condenado e inhabilitado por los tribunales por desobediencia, por cometer el delito de desobediencia, por cierto raíz de una querella que Vox inició en los tribunales y aprovecho la ocasión para dar las gracias a los miles de españoles que pagaron la fianza que entonces los tribunales nos exigieron.